Y que a ti yo te quiero, que lo que siento por ti es sincero, y es que yo sé. ¿Cómo le fue? Fue Diego quien mandó a Teresa a bailar en su azotea. ¿Cómo? Quiere hacer quedar a Luigi como un tipo vulgar para que yo me decepcione. La maldad de ese gusano narizón no tiene límites. Fue él, fue él quien me habló del italiano maledetto. Lo odia con todo su ser. Que yo, mira, está mal de la cabeza, está hablando estupideces. Fue él. Toma la fotito. Sin flash, sin flash la fotito. ¿Qué tal? Es una belezza. Perfectini, ¿eh? Es una belezza. Eh. Ven conmigo. Ven. Len. Ven. 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 Gracias por ver el video.